Si tienes tatuaje en el cachete, trajiste los pechitos, piscina en el ombligo Veniste a ver a ni al conmigo, sumate que somos varios amigos Porque si movemos la cabeza, llegamos ya tostados y ponemos buen sonido Acá si parecemos todos lindos, acá el verano es divertido Traemos la chata y el caniche, tenemos promociones con estilo Nos vemos un desfile faricino, y a la playa también vamos producidos Y que tal si venimos todos a Pinamar, todos a Pinamar, todos a Pinamar Y que tal si venimos todos a Pinamar, todos a Pinamar, todos a Pinamar Estés donde estés, el verano te encuentra Quilmes, el sabor del encuentro